Sutil, liviana y cristalina. La humanidad se las ha apañado para transportarse sobre ella hacia los rincones más inhóspitos del planeta. Aquí, allá y en todas partes. Solo hace falta que mires hacia alguno de los cuatro puntos cardinales. Adquiere diferentes colores y formas. Dependiendo de cómo y dónde se encuentre, fluye, avanza y cambia. No se mantiene estática, siempre está en movimiento, siguiendo su camino hacia donde sea que se dirija. O dicho de otra manera, hacia donde el medio en el que se encuentre la conduzca. Ella parece tan delicada que nos olvidamos muchas veces que a la par tiene una fuerza y carácter a veces desmesurados. En el cielo, en las tormentas, el lago muestra uno de sus lados más salvajes. Debido a las diferencias de temperatura entre la parte alta y baja de las nubes, se originan corrientes eléctricas dentro de estas. Y nos permiten presenciar uno de los espectáculos más asombrosos de la naturaleza. Los playos. Pero su versatilidad no acaba aquí. Igual que puede ser destructiva, también crea y protege la vida de todos los habitantes del planeta. En todos ellos, el agua está ahí. Podemos decir que el agua empieza fuera de los seres vivos y acaba dentro de estos para nuevamente volver a salir y continuar así su ciclo. Recorre innumerables senderos los cuales el T cambia a su paso. Igual que nosotros en nuestra vida cambiamos a los demás a la vez que cambiamos en el interior. Esta es la importancia del agua. 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 Gracias.